Hay gente ansiosa esperando el programa. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Buenas noches. Programa número 2459 de Atracción Verde y Negra. Y empezamos con un último momento que es... Si como uno espera todo se soluciona... Esto me lo acaban de confirmar. Hace un rato... Fuentes importantes del club. Ahora ya me cuentan que estaría confirmado por AFA. Chicago. Jugaría su primer partido oficial del año frente a Chacarita el próximo viernes a las 17 horas. A diferencia de cómo estaba programado el partido en San Martín que va a ser el sábado 17 horas. O sea, hasta ahora. Y acá me cuentan también en este momento que está ya también confirmado por AFA. Chacarita y Chicago juegan el próximo viernes 10 de marzo. Eso, claro está, si se soluciona el conflicto del fútbol a las 17 horas. Así que un día menos de ansiedad, un día menos para volver a ver a Chicago. Siempre y cuando, insisto, con esta aclaración, se destrabe el conflicto del fútbol. Y como uno espera, se juegue la fecha íntegra del fútbol argentino el próximo fin de semana. Así que así empezamos la semana. Así empezamos este día lunes, más o menos, aquí en Atracción Verde Negra. Lo que implica que la semana va a ser un poco más corta. Que esto también, este cambio de horario, le va a modificar los planes a Sergio Rondina. Le quiero decir, Jonathan, que a Rondina le llegó el link del programa y quedó sorprendido con la numeróloga. Sorprendido. Para bien, ¿eh? Vamos a charlar un poco también, vamos a tener una nota hoy con uno de los protagonistas importantes de la actualidad de Chicago. Para ir viendo... Sí, Jonathan me dice, silencio, que ella se me dice. Pero vamos a hablar un poco de la actualidad, ¿no? Me parece que sería bueno. Yo desafío a cualquier periodista, el más prestigioso, deportivo o de cualquier ámbito, a que me pueda hacer una crónica, y ya no le digo, digo muy rigurosa, o una cronología muy rigurosa de lo que ha pasado en el fútbol argentino o de lo que no ha pasado en el fútbol argentino en los últimos meses. Entonces, descreo, descreo de que ningún periodista serio pueda describir una situación tan caótica, tan desprolija, tanta desorganización como lo que viene pasando en el fútbol argentino, con un montón de ingredientes políticos, económicos, intereses. Y quiero decir algo también, agregar. Nosotros ya hace... Cuando empezamos, apenas empezamos este año de atracción verde y negra, esta temporada, dijimos claramente que esta no iba a ser, por lo menos la de los actuales cabezas que hay en el fútbol argentino, no iba a ser la generación de dirigentes que pueda modificar el fútbol. Sí creo ahora, además, que esta puede llegar a ser, si esto no se para ahora, la generación de dirigentes que terminen de hundir el fútbol argentino para toda la cosecha. Entonces, descreo, descreo de los Angelici, descreo de los Tapia, descreo. Descreo de que, más allá de poder buscar o intentar buscar el bien común de los clubes más débiles, de los clubes menos poderosos, extorsiones, traiciones, todo lo que uno venía hablando, fue lo que se dio en estas últimas horas. Extorsiones con que te damos el fondo común, pero si se juega la fecha este fin de semana, Medín que apretó a los clubes para que presenten los equipos, que con muy buen tino, salvo la primera D, que parece que para gremiados, digo, más allá que sean amateur, ¿no? Es poner a los muchachos de primera D, pero descreo, descreo que tengan vocación de servicio para el fútbol argentino. Creo, habrá excepciones, pero sin duda, en un enorme porcentaje, todos estos dirigentes que están cocinando, mientras van comiendo y se reúnen para comer y para en esa reunión sacar otra fecha para otra reunión, y que la pasan también. Creo que, por sobre todas las cosas, anteponen, no estoy descubriendo nada, dirá usted del otro lado, intereses personales. Esta es la realidad. Por eso yo aspiro a que empiece a rodar la pelota y que, por lo menos, esta generación de dirigentes, los que están a la cabeza, los que están al mando, esta generación de discípulos de Grondón, ahí me, viste, no se puede hablar, ahí me tiró un corchazo, menos mal que estamos atentos y tenemos un vidrio blindado acá en Interactiva. Tenemos agresiones permanentes, pero no lloramos nosotros, no es que decimos, nos amenazan, nos aprietan, no, nos cagan, nos tiran y nos avancamos. Decía, entonces, a veces se hace difícil, no puedo entender, pero son cosas que pasan, que lo que uno aspira es que, por lo menos, no terminen de hundir al fútbol argentino. Otra cosa que quería marcar, mientras esperamos a Marco Castro, Jonathan está aquí en los controles, mientras esperamos a Marco, ¿qué cosa esta, no?, de lo que significa el fútbol para los argentinos. ¿Qué peso, no?, ¿qué hay sobre el jugador de fútbol? ¿A quien se idolatra? ¿O se lo hunde tres metros bajo tierra, según la circunstancia? ¿Qué idolatría? ¿Qué idealización? ¿Cuánto peso, cuánta mochila arriba? Y simplemente es lo que uno percibe. Digo, uno ama el fútbol, claramente, pero la falta de fútbol, a todos los que somos parte de este mundo, de este deporte que sin duda es el más lindo de todos, y negocio también es, sin dudas, que lo he demostrado. Esa gente que esperaba los fines de semana, o que es mucha también del público del fútbol, para sacarse, para insultar a un jugador, para festejar, para modificar su estado de ánimo, de acuerdo al triunfo o la derrota de tu equipo, pero en maneras fanáticas, lo digo. Esta falta de fútbol nos enfrenta a una realidad, a la realidad de tener que pensar en algún quilombo que tenés, al estar con tu familia, al tener que buscar alguna alternativa para hacer, estoy hablando de lo que siempre manifestamos en el tema fútbol. El tema fútbol es un tema funcional, no solamente para este gobierno que necesita mucho más que otros, pero al igual que el anterior o que años atrás. El fútbol para desviar la atención, para que la gente deje de pensar, un poco en los problemas cotidianos. Y a veces digo, esta vida, si es que se le puede encontrar algo positivo, a estos domingos, a estos sábados, sin estar en el lugar que nos hace más felices, que es una cancha de fútbol, tener que enfrentarnos a determinadas circunstancias que son parte de la realidad. Entonces tratemos que esto también nos sirva de enseñanza, para cuando vuelve al fútbol, de que sirva para ponernos contentos, tristes por nuestro equipo, por una victoria, por una derrota, pero que hay cosas más importantes, que la vida no se va en eso. Y que además podemos no dejar de pensar en un montón de cosas que hoy nos tienen a todos absolutamente pendientes. Esto lo pensaba el otro día y nada, más allá de las ganas enormes que compartimos con ustedes, me parece demasiado el peso para condicionar o no un estado de ánimo, demasiado, y sobre todo para el jugador. Me parece, es una sensación que tenía. Señores, estamos aquí, si tienen que ganar dejar un mensaje en el 4622-1570. Saludos para todos los amigos, hay que estar enganchados aquí en la 1290 en radio interactiva. Tenemos una nota pactada para compartir, tenemos también algunos datos interesantísimos que me había anticipado Marco Castro, si es que llega, que iba a traer, y tenemos a Jonathan, por supuesto, los controles y la puesta en escena de este programa número 2459, la atracción verde y negra. Recordemos, Chicago, Chacarita, si todo va bien, como se piensa, el próximo viernes, no el sábado, se adelantaría al viernes, digamos, oficialmente se adelantó, lo adelantó la AFA, pero está hoy hablando en condicional por si no se soluciona el tema del fútbol, pero sí, viernes 10 de marzo, 17 horas, por TV, Chacarita, Chicago, una gran final en la primera fecha del reinicio del campeonato, allí en San Martín, donde esperamos estar haciendo la cobertura y acompañando al equipo. Señores, vamos a ir a la tanda, a la primera en atracción verde y negra, enseguida regresamos. Seguí con nosotros, estamos compartiendo Atracción verde y negra. Bueno señores, seguimos en este programa número 2459 de Atracción verde y negra, y le vamos a dar la bienvenida, vamos a saludar, teníamos ganas de charlar con él, a uno de los referentes, sin duda, de Nueva Chicago, el tipo del que respetamos mucho y apreciamos mucho, las referencias para Nico Sainz. ¿Qué tal Nico, cómo andás? No, yo estoy aquí para todos. ¿Todo bien? Bueno, recién te desayunaste, ahí es línea privada, si todo va bien y se soluciona esto, que después vamos a tocar un poco el tema, Chicago-Chacarita va el viernes 17 horas. Sí, sí, la verdad que dentro de... Ya realmente no me sorprende, dentro de todas las desprolijidades de los últimos tiempos, es una más, pero bueno, como siempre dije, nosotros tenemos que estar preparados para, sea el viernes, sábado, esta semana, la otra, o para cuando nos toque, para arrancar y rendir. Debe ser, digo, si lo es para todos los que pertenecemos al mundo del fútbol, digo, ni me imagino para ustedes la incertidumbre, después las necesidades, las urgencias, que se mezclan también con esas ganas de hacer lo que... de ejercer su profesión, como es jugar al fútbol, ¿cómo se manejan? ¿Cómo llevas esas sensaciones, Nico? Sí, es un poco de todo, de necesidad, de incertidumbre, de ganas de jugar. Nosotros tratamos de estar tranquilos, sabemos que es una posición un poquito complicada, porque esto de demasiados cambios, de arranque, no arranque, hace que uno por ahí esté por demás ansioso, pero nosotros tratamos de estar tranquilos y de mantenernos al margen lo más que podamos de temas que por ahí no son futbolísticos. Obviamente nos toca de lleno el tema de los cobros, los pagos, porque es la realidad de nuestro trabajo y vivimos de esto, pero en el momento en el que entramos al vestuario, entramos a la cancha, arrancamos un día en transguito, tratamos de mantenerlo al margen y enfocarnos en lo que es nuestra vida, nuestra pasión, que es jugar al fútbol. Ahora, digo, ya generalicemos la situación del fútbol, más allá de la situación de Chicago, vos decís, y esto me consta, uno los ve entrenar a ustedes, los ve jugarlos amistosos, con profesionalismo, un grupo que, digo, en un clima cordial, con un cuerpo técnico que labura a nuestro gusto, bárbaro, pero digo, ¿cómo se viven esas situaciones cotidianas? Las situaciones que son de puertas de vestuario para adentro, las que ustedes saben, con los jugadores más... Difícil, la realidad es que es lo que más cuesta, muchos jugadores de ascenso les cuesta estar tres, cuatro meses abajo, es una realidad, por ahí a los jugadores que juegan en equipos grandes por ahí tienen otro margen y otra tolerancia y hasta son los que por ahí están al día y por ahí se solidarizan un poco con nosotros que estamos de otro lado, pero el día a día se hace complicado, por esto que te digo, no se pagan los sueldos ni los millones que por ahí se ven por la tele en lo que es el B Nacional ni hablar del ascenso, y en muchos equipos de primera tampoco, entonces cuesta, cuesta, es por eso también el reclamo y la situación que por ahí hoy estamos viviendo. Digo, ustedes sienten a lo mejor, porque hoy claramente o por lo menos a partir de la decisión de Marchi que uno puede ser controvertido en algunos aspectos, pero digo, más allá la cuestión es válida, digo, y hubo una movida de los jugadores, uno vio que los jugadores se unieron, tuvieron una posición firme, digo, ustedes en algún momento se sintieron presionados por el ambiente del fútbol, por los dirigentes de distintos clubes. Por ahí, por eso sí, realmente en Chicago la dirigencia entendió, entendió la posición que hemos tomado nosotros y que han tomado los jugadores de fútbol, por ahí no la comparten obviamente, pero bueno, entendieron, sí también, me pongo en la piel de por ahí de otros jugadores, otros equipos, donde sí, creo que el ambiente en muchos planteles es así, desde extorsión, desde apretar diciendo que juegan con juveniles, en lo personal me parece una locura exponer a chicos que por ahí no tienen nada que ver porque no tienen contratos o porque por ahí si bien, me imagino que para ellos en lo personal debe ser una oportunidad que obviamente no quieren dejar pasar para un chico que lo llaman para ir a jugar a primera es el sueño de toda su vida, pero al margen de eso creo que eso sí es un poco apretar a los jugadores profesionales que también creo que el reclamo que hacemos es justo. Y como vos dijiste, a lo mejor poner a los chicos en una situación incómoda que tampoco es un ejemplo de cara al futuro que es positivo, por suerte se fue para atrás, digo, esto tiene que ver con los códigos de los entrenadores, de los técnicos que también fueron jugadores, y que se negaban también a prestarse a esa cuestión de jugar con juveniles, ¿no? Sí, es que también sería una locura que un entrenador dirija a chivos que por ahí con los cuales no trabajó, sería una locura que equipos que están peleando cosas importantes o mismo nosotros que juntamos a ascender encaremos un arranque de un semestre con juveniles, ni hablar de los que por ahí tienen problemas con el descenso, es todo muy complicado, es todo muy complicado y creo que del lado dirigencial apretar o exponer eso de la intención de jugar con juveniles es un poco extorsivo. Digo, desde tu punto de vista y teniendo en cuenta que también sos un tipo que está al tanto de lo que va pasando con el gremio, con tus compañeros futbolistas que tenés en varios equipos, tu percepción de cara al futuro, ¿crees que esto va a encontrar una salida, un paliativo, digo, para que la pelota empiece a rodar? Y en cuanto al deseo, sí, el deseo es que esta semana se solucione, la realidad es que si no hay una respuesta económica va a ser complicado, va a ser complicado, por lo menos en lo que es la categoría, obviamente que dependemos y uno agradece la solidaridad de equipos de primera, pero también llega un punto donde uno de este lado también entiende que jugadores que por ahí estén al día y reciban cierta presión como para jugar por ahí y en algún momento tengan que acceder. La realidad de la B Nacional es que se debe en varios meses, no en Chicago, en casi todos, sino todos los equipos y del ascenso ni hablar. Entonces, la postura de nosotros con el gremio creo que fue más que clara. En cuanto no achiquen en una buena medida el margen de deuda, creo que no va a haber solución. Ojalá, como te dije recién, ojalá esta semana se solucione y podamos arrancar el viernes. Nosotros estamos más que preparados y con muchísimas ganas. Es el deseo que tenemos todos. A ver, yo creo que a los futbolistas y creo que al gremio le costó mucho llegar a esta posición. Quizás tardaron demasiado y dejaron llegar mucho la sangre al río. Pero, digo, a partir de haber llegado se los ve firmes en cuanto a no claudicar y en cuanto que sea innegociable que si no se soluciona el tema económico esto no arranca. Sí, sí, esa fue la postura que tomó el gremio conjunto a nosotros. Pero, pero como te dije, el deseo es jugar, uno vive de esto. Ni hablar. Necesitamos, o sea, estamos toda la semana. Pensá que es un campeonato que tendría que haber arrancado a fines de enero este. Y ya vamos casi por... Un mes y medio. Claro, casi estamos, si no arranca el fin de semana va por ahí cerca de dos meses. de un arranque. Entonces, se hace más que complicado la situación. Con un calendario muy apretado, por lo menos el de la categoría nuestra, donde hay muchos, muchos partidos, muchos viajes. Entonces, lo ideal sería que se solucione esta semana para poder arrancar este fin. Insisto, yo hoy hablaba un poquito, a ver, esto lo puedo quizás compartir con vos a la pasada, tampoco sin profundizar tanto, digo, la sensación que uno tiene ya de parte de la vuelta o no al fútbol también, de que ruede la pelota a cualquier precio, ya va, uno siente que en el jugador de fútbol se deposita como una mochila muy grande para ver, para condicionar estados de ánimo, para descargar tensiones, para un montón de cosas que uno tendría que solucionar en lo personal, ¿no? No sé si vos a lo mejor siendo un tipo tan reflexivo tenés esa misma sensación. No, por ahí yo el tema del fútbol lo tomo como una necesidad y un entretenimiento en el cual en el país es, no te digo fundamental, pero muy importante. Es raro que a mediados de marzo estemos sin fútbol y los fines de semana no haya que ver en la tele. Pero bueno, creo que es un poco de todo, de malo manejo, de situaciones por ahí que llegaron a su límite y qué sé yo, son cuestiones que se tienen que arreglar. Obviamente hay muchas cuestiones debias, calculo, que por ahí no tocan al fútbol de lleno que también se tendrán que solucionar antes que esto. Pero bueno, en lo que a nosotros nos toca es tratar de solucionar este tema. A ver, vamos a hablar un poquito de fútbol. Yo decía que, vamos, porque la verdad es que uno es imposible no entusiasmar, si uno habla con el cuerpo técnico, los ve a ustedes y yo digo, la sensación que uno tiene es que en este momento el equipo después de ensayar un montón de amistosos, de jugar un montón de amistosos, está ahí a punto caramelo como para arrancar con todo de lo futbolístico y permitir ilusionarse, ¿no? Sí, nosotros la verdad estamos muy ilusionados y muy confiados en que vamos a hacer un muy buen semestre y que vamos a terminar peleando en los de arriba para conseguir el ascenso. Es la realidad, es lo que nosotros sentimos y notamos en la semana, en los partidos amistosos, en el plantel que tenemos. Obviamente que va a ser difícil, va a ser duro porque hay buenos equipos y que estamos un poco un poco lejos de lo que son los dos puestos de arriba pero son muchas fechas que hay en juego prácticamente es un campeonato nuevo con el parate de casi tres meses que hubo entonces confiamos en que vamos a dar pelea y que en junio vamos a llegar al objetivo que tenemos. Un especialista en Nico Sainz, el señor Marco Castro, nuestro compañero que hoy por cierto no llegó puntualmente, no sé si lo tendrá que decir al aire, te quería saludar primero y hacerte alguna pregunta Nico. Buenas noches Nico, ¿cómo estás? Hola, buenas noches Marco, ¿cómo estás? Bueno, dentro de tu palmarés una de las particularidades es el tema de los clásicos con Chicago y Chacarita es el único que te falta por vencer. Exactamente, hoy justo hacía mención con uno de los compañeros y le decía que creo que he jugado todos los clásicos con la camiseta de Chicago y he tenido la suerte de ganar en todo menos a Chacarita. Así que en lo personal también es un partido especial pero bueno la realidad que con toda esta ansiedad que venimos viviendo de arrancar el torneo de tener un buen comienzo es un granito más de arena para tratar con el detalle también que es el partido número 99 si no pasa nada extraño ninguna tarjeta ninguna lesión contra Madryn jugarías tu partido número 100 ¿firmás el punto en tu partido número 100? ¿cómo? si firmo el punto sí ganar a Chacarita después sí no la realidad es que después los partidos como se vayan dando iremos resolviendo uno también tiene que ser inteligente y sabemos que es un rival duro Madryn de local bueno de visitante nosotros pero el objetivo de nosotros es salir a ganar en todas las canchas y si tenemos en mente ascender y pelear en lo de arriba son partidos que tenemos que salir a ganarlo obviamente como te dije una vez que empieza a robar la pelota y como se vaya dando uno uno evalúa y y no hay que perder puntos pero pero desde arranque a a dos semanas si Dios quiere desde que arranque todo el objetivo de nosotros es ir a ganar en todas las canchas Lingo pero digo no es un tema menor estás ahí pisando los 100 partidos con la camiseta de Chicago digo no es para cualquiera yo no no lo quiero pasar por alto el dato que tiraba Marco no la verdad que que por ahí en lo personal yo lo comento con mi familia y mis amigos y a mí sinceramente es algo que que me llena orgullo obviamente que hay que hay cuestiones por ahí grupales que siempre van a ser más importantes que que objetivos individuales pero pero como te dije en lo personal me llena orgullo de satisfacción me pone muy contento poder llegar a a cumplir eso sé que que no se da que por ahí no es común y y poderlo lograrlo a mí y en este club donde he vivido millones de cosas de verdad y sinceramente me pone me pone muy feliz bueno Nico la verdad que como siempre es un verdadero placer charlar con vos tocar todos los temas y nada yo insisto queremos y deseamos al igual que ustedes que empiece a rodar la pelota pero también queremos que previo a eso haya una salida un principio de solución para para lo que es el fútbol para lo que es lo que es lo que tiene que ver con lo que están padeciendo especialmente los jugadores del ascenso y y nada nuestro deseo es ese ojalá ojalá del lado como decís vos es una expresión de deseo digamos la verdad que si me aferro a algo es difícil de lado de nosotros también son por ahí deseos y somos optimistas en que esto en algún momento se va a solucionar esperemos sea lo más pronto posible para para ya poder estar jugando otra vez y después le pones una crucecita a Chacarita que sería el que te falta ojalá Dios quiera Dios quiera que sí Dios quiera que sí bueno Nico nada te saludamos te mandamos un abrazo y como siempre agradecidos un abrazo grande para vos y para Marco gracias gracias a ustedes un abrazo grande señores ahí estaba la palabra de uno de los referentes de Nueva Chicago recorriendo todos los temas como Nico Sainz charlando de cuál es la actualidad del fútbol los deseos las sensaciones que se contraponen se entraba también que de volver al fútbol se va a jugar el próximo viernes Chicago Chacarita pero también digo ahí y marcaba Sainz una realidad que es la firmeza de parte del gremio ¿no? sí lo más lógico ¿no? que primero estén garantizadas las situaciones y que los futbolistas no se vean perjudicados solamente por empezar un torneo por eso digo insisto que empiece a rodar la pelota es un deseo de todos pero si va a ser más de lo mismo tampoco va a ser una cuestión de inmediatez y volveremos en algún momento otra vez al mismo tema todo esto deberá ya esto está demasiado contaminado demasiado contaminado políticamente dirigencialmente mezquindades intereses un montón de cosas que van surgiendo y que hacen que por un lado solucionás un foco y se te complica el otro porque ahora hasta los técnicos creo que están en rebelión también en el gremio mi sensación es que se subestimó demasiado el tema del fútbol durante muchos años y que esto parece no tocar fondo hasta ahora uno siempre está en el anteúltimo escalón cuando parece que estás ahí que tocaste fondo siempre hay un escalón más abajo pero bueno esta es la realidad día lunes esta es la realidad si el fútbol se reanudara por lo menos en la B nacional 4 días Chicago jugaría el próximo viernes a las 17 horas esto si está confirmado pero por ahora lo que no está confirmado es la vuelta al fútbol es increíble y a todo esto 3 4 días después Chicago tiene un viaje a Chubut que tema recién acabamos de hablar con un jugador que va a tener Dios mediante 100 partidos con la camiseta de Chicago que ganó todos los clásicos menos uno que fue uno de los que ganó frente a Vélez que fue campeón un tipo que logró ascenso que fue campeón que bárbaro Nico Sainz que jugador que uno también a veces pierde de vista yo tengo mucho respeto es uno de los referentes sin duda de los tipos con más ascendencia dentro del vestuario de Chicago y es que nosotros generalmente hablamos mucho de los jugadores del medio campo hacia arriba y nos olvidamos que en defensa también tenemos nombres y Sainz es uno sin ninguna duda yo siempre lo dije hasta en el peor momento en mi equipo siempre quiero a Nico Sainz señores nos vamos a ir a la segunda tanda en atracción verde y negra y cuando regresemos le vamos a preguntar a Marco Castro ¿qué pasó? vamos a la tanda ya volvemos desde hace 18 años salimos a la cancha con voz atracción verde y negra un verdadero clásico de Chicago desde lejos no se ve el último partido de Chicago oficial ya desde lejos no se ve se van a cumplir casi 80 días de aquel partido contra Instituto de Mataderos Muchísimo donde Gomito convertía al gol número 100 Muchísimo muchísimo tiempo pero bueno estaremos expectantes ante las novedades que vayan surgiendo sobre todo ya con las AFA programa programa aprieta se extorsiona a clubes de las categorías menores menores de ascenso ahora se va a apretar a los jugadores de primera de los clubes grandes que están al día para que jueguen también y rompan un poco la huelga todo se está desarrollando en este clima digámoslo y aquellos y aquellos que ya negociaron ya le da un poco lo mismo si se juega o no si lógicamente tiene que tener sentido esa negociación si la pelota empieza a rodar si no porque si no no tiene sentido nada ningún puesto tiene sentido ningún cargo tiene sentido si la pelota no rueda así estamos señores marco castro como pasa el fin de semana digo porque a lo mejor uno puede entender bien tranquilo ¿salió? no perfecto se reunió así tengo lo de los amistosos perfecto ah jugó un amistoso ahora lo entiendo con los códigos que usted maneja porque hubo mucho tiempo sin fútbol ¿cómo salió? me voy a la zona de producción si no no es mi culpa esperar un colectivo media hora en Eva Perón y La Razal perdoname pero no es mi culpa a veces es tedioso esperar un colectivo y es insoportable lo que pasa es que está complicado por la marcha multitudinaria ¿no? si pero el 141 ha pasado esa es mi bronca déjeme que estoy acá bueno métase que los amistosos a ver si metemos alguna novedad bueno porque a todo esto mientras iba jugando un amistoso tras otro se perde de vista cuánto cuánto paso entre el primer amistoso y el último son 47 días que pasó Chicago jugando amistosos ah siendo que es un receso esto no es un comienzo de temporada ahí le agradezco que tengamos ¿se imagina con un discípulo de guardiola? 47 días amistosos lo que hubiera sido la verdad bueno acá en estos 3 amistosos por suerte no vimos siempre lo mismo hubo variantes se trataron de poner en práctica cosas que Chicago no venía haciendo hubo amistosos que la verdad no tenían sentido hubo otros que fueron motivadores hubo de todo un poco no, quiero decir el otro día el otro día marcaba hago esta pregunta la verdad hago esta pregunta el otro día jugaron el sábado Independiente Chacarita en Avellaneda si un amistoso en las mismas circunstancias o condiciones o pautas que Independiente jugó contra Chicago hasta con la misma formación le diría si Independiente le gana Chacarita 4 a 0 al mismo Independiente que en un amistoso bajo las mismas pautas reglas y condiciones Chicago le había ganado a ese Independiente pregunto pregunto al aire digo esto se sirve se puede llegar a tomar como referencia se lo pregunto a usted Castro y puede ser porque fíjate Chicago pierde con Racing 2 a 0 pero en ningún momento hubo peligro de goleada por decirlo de alguna forma el resultado es anecdótico pero Chicago estuvo a la altura de las circunstancias un 4 a 0 no sé cómo habrá sido el partido pero si tengo en cuenta el nivel que mostró Independiente contra Chicago la verdad es llamativo sinceramente digo porque vos imagínate ese día no sé si le agarrás a Chacarita que tiene dificultades defensivas Chacarita tiene algo estaría bueno comentar en la previa Chacarita tiene algo que es un equipo muy difícil de bancar por los buenos jugadores y por la manera de jugar que tiene Collete es muy difícil de bancar Chacarita de mitad de cancha hacia adelante es muy difícil de neutralizar creo que uno de los pocos equipos que está en condiciones de hacerlo es Chicago pero Chacarita te viene la mejor defensa de Chacarita es cuando te entran por un lado te entran por el otro abre las bandas meten diagonales hay movilidad hay dinámica pero cuando Chacarita realmente es neutralizado y a lo mejor o lo contragolpeás o aprovechás los espacios que dejas es un equipo defensivamente muy vulnerable muy vulnerable en su momento también tenía muchas cosas similares a Chicago muchos jugadores surgidos en el club muy identificados con el mismo ¿sabes cuál es la diferencia? Chacarita sigue por el mismo camino con Collete gracias a una levantada que tuvo sobre el final del semestre pasado pero Chicago pegó un volantazo en esa filosofía un volantazo que uno a priori entiende que es positivo y esa racha también que mencionás es como que los agranda un poco a ellos porque el torneo anterior de Chacarita y más allá de haber salido segundo venían de pelear un descenso de una manera muy dura muy difícil digamos que no tenía un panorama como el que tienen ahora que son protagonistas de la B nacional respetando un poco la historia que tiene Chacarita en esta división exactamente por eso digo que sería interesante en este momento que se digo el momento cuando uno dice está a punto este equipo para salir a competir y después te puede pasar de rosca esto es lo que uno piensa entonces uno ve la realidad en lo futbolístico entonces tiene una lectura y después ve la realidad más profunda y se hace difícil hablar solamente de fútbol uno trata de mezclar y hablar con los protagonistas como recién lo hizo Nico Sainz con una claridad de conceptos que da gusto es que por momentos hablar de fútbol parece una falta de respeto a la situación que vive Dafa pero esa es la muñeca que uno tiene que tener es difícil se nos hace difícil yo puedo hablar de amistosos y lo anecdótico de la pretemporada pero a veces creo yo que es una falta de respeto pero acá insisto acá sí que empiece el fútbol perdiendo de vista y no solamente del fútbol no todos pero digo perdiendo de vista muchas veces después no me importa qué pasa si se soluciona o no que ruede la pelota porque tengo necesidades quiero ver pero a la larga mirando un poquito más allá si rueda la pelota y no hay un paliativo o una solución mínima a esto que es Gita ahora ya está es Gita alguien a Marchi en algún momento Marchi un tipo la verdad que deja bastante que decir en la función que cumple evidentemente tuvo un envión de alguien para plantarse como se plantó los jugadores quien en muchos casos son subestimados los jugadores mirá que cuando Marchi dijo bueno muchachos se plantaron y lo de primera también entonces digo la situación ya nos estamos yendo la situación es un poco difícil hablar de fútbol o tratar de pum para arriba que vuelva pero bueno tiene algún dato más que quiero antes de esto quiero a ver negar algún dato más perfecto bueno siguiendo con esto de los amistosos que tenemos bastante por mencionar muchos detalles después cosas que vamos a profundizar en el próximo programa o el siguiente son 13 rivales 27 partidos con estos 13 rivales que se dividen en 4 categorías 3 de primera división 3 de la B nacional 4 de la B metropolitana y 3 de primera C también son los tiempos y las modalidades del juego hubo partidos de un solo tiempo partidos impresentables también de un solo tiempo como el Huracán perdón el Huracán es uno y el contrapunto es el de Independiente que también fue de un solo tiempo y la mayoría eran de dos tiempos de 30 a 35 minutos 6 se jugaron en Matadros 6 veces fue visitante Chicago visitó 6 canchas diferentes y el restante en el predio de Calderón lo que está claro también y que esto no está en las estadísticas son como dijimos el aprovechamiento que sacó Rondina de estos amistosos así es nos estamos despidiendo Marco mañana la vamos a seguir si si porque queda mañana quedan datos interesantísimos en la semana vamos a tener cosas interesantes pero el dato va a ser muy interesante para prestarle atención para detenerse en ese dato que tiene Marco Castro es que en otras pretemporadas no se hubiese dado esto no señores nada saludar a la gente porque ante la falta de fútbol por suerte por suerte no solo de fútbol vive el hombre está Chicago Tenis hay alquiler de canchas con descuentos importantes para socios de Chicago con la cuota al día también hay tenis instructores jugas torneos internos según el nivel que tengas que podés ir mejorando también con Juancito con Sebastián en muy buenas instalaciones con todas las comodidades en un buen clima está la gente de Chicago Tenis donde simplemente podés ir a esparcirte un rato y poner la mente en blanco así que 4687-5699 y si no pegate una vuelta por cabrón de 1990 al lado de la escuela de artes y oficios bien don Carlos ay saludo grande también perfecto a morir a morir hay gente está en silencio la gente hoy es lunes están todos medio con con la resaca bueno Marco un detalle de los amistosos hubo 4 penales a favor para Chicago ¿sabes cuántos fueron goles? ¿cuántos? uno los otros 3 fueron atajados uno fue convertido por Melo el resto fueron atajados ejecutados por Aranda Pumpido y Brito con el detalle de que Pumpido y Aranda son los goleadores de la pretemporada y los 2 con 5 goles muy buenos datos ilustrativos para lo que fue lo que fueron estos 13 amistosos de Chicago esperemos ante la vuelta al fútbol el próximo fin de semana con un signo de interrogación enorme señor gracias Castro hasta mañana corto pero intenso lo suyo bueno señores nosotros nos vamos a despedir nos vamos a reencontrar mañana a las 20 con otro programa con un nuevo programa de Atracción Verde Negra con las novedades que vayan surgiendo y esperando tener una confirmación nosotros le vamos a ir contando lo que vaya sucediendo y seguramente con otro protagonista gracias Jonathan muy amable muchas gracias 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 Gracias.